Y pasores de Nuevo León nos recordamos, él enviamos, dice... Y pasores de Nuevo León Y donde quieres que estés, vamos así ya Tú sabes bien que yo te quiero Mi bonitita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se herida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tontería? No me vengas a decir que no te quiero Porque no hice eso, lo que quería Tú me llevas a este amor algo ligero Y amor ligero pronto se herida Si tú me esperas, yo te espero Mi bonitita consentida Y aprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Pero no puedo No viviría No viviría No me vengas a decir que no te quiero Porque no hice eso lo que quería Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor no puedo No viviría No viviría No viviría No viviría No viviría Muchas gracias ¿Cuál es? Que soy de la calle Que soy de la calle